Vamos al siguiente programa con estructuras repetitivas, while, y dice Una planta que fabrica perfiles de hierro posee un lote de N piezas. Confecciona un programa que pide ingresar por teclado la cantidad de piezas a procesar, o sea, ese N va a ser, y luego ingresar la longitud de cada perfil, sabiendo que las piezas cuya longitud esté comprendida en el rango 1.20 y 1.30 son aptas. Imprimir por pantalla la cantidad de piezas aptas que hay en el lote. Esa variable N va a indicar cuántos perfiles de hierro vamos a cargar. Antes de la estructura repetitiva vamos a cargar N. Si yo tengo 5 perfiles en el lote, cargaré en N un 5. Haré que este Y se repita 5 veces, mientras X sea menor o igual a N, siendo que X empieza a valer en 1 y N, si cargamos por teclado un 5, y todas las veces X lo incrementa en 1, se va a repetir este while 5 veces. Es importante ver que una estructura repetitiva while dentro puede tener estructuras condicionales, como vemos acá, porque dentro de esta estructura repetitiva hay que cargar el largo de cada perfil, de cada pieza, y qué es lo que vamos viviendo si el largo está comprendido entre 1.20 y 1.30 para considerar que es apta, porque hay que contar la cantidad de piezas aptas. Es importante entender que el contador cantidad se incrementa sólo si el largo de la pieza es apta, está entre las medidas 1.20 y 1.30. Todas las veces ya fuera de esta estructura condicional, incremento X en 1, para que en algún momento, cuando X sobrepase a N, finalice la estructura repetitiva y muestre la cantidad de piezas aptas. Pasemos a codificar en el lenguaje C. Este problema responde al ejercicio 30. Primero que hacemos es los archivos de inclusión, estándar.io y console.io. Definimos la función main, donde primero vamos a definir las variables x, cantidad y n, que son todas enteras, y para la medida de la pieza, la variable largo, que va a ser tipo flowbats. A X lo inicializamos en 1. A cantidad lo inicializamos en 0, como vemos hasta acá, y ahora vamos a pedir que cargue N, o sea, va a decir cuántas piezas va a procesar. Entre un mensaje, printformats, cuántas piezas va a procesar. Y mediante E. Can F, vamos a cargar una variable tipo entera, y le pasamos la dirección de esa variable con el ampersand, cargando la variable N. Ahora viene la estructura repetitiva. Mientras X sea menor o igual a N, ¿qué tenemos que hacer dentro de la estructura repetitiva? Pedir que cargue la medida de la pieza. Mientras printformat, ingrese la medida de la pieza, y mediante esta F, vamos a cargar un tipo de float, por eso porcentaje F, le pasamos la dirección de la variable largo, donde cargo el largo a la pieza. Para verificar si es apta, tenemos una estructura condicional simple, con una condición compuesta. Y vemos si el largo es mayor o igual a 1.20, y que cumpla también que el largo sea menor o igual a 1.30. Si esto es verdadero, vamos a incrementar el contador cantidad en 1, igual a cantidad más 1. Y todas las veces, ya fuera del Y, incrementamos X en 1. X es igual a X más 1. Cuando salga de la estructura repetitiva, vamos a imprimir con printf, la cantidad de piezas aptas, y mostramos el contador cantidad. Y mediante un printf, imprimimos una variable tipo entera, o sea, porcentaje Y, y la variable cantidad. Muestra el contenido de la variable cantidad. Detenemos la ejecución del programa, y retornamos al sistema operativo, que todo finalizó correctamente, con un return 0. Vamos a cargar 5 piezas, y vamos a cargar 2 aptas nada más. 5 piezas, una pieza apta es 1.25, otra pieza apta sería 1.28, porque están en el rango entre 1.20 y 1.30. Y vamos a cargar todas las otras no aptas. 1.15, 1.40 y 1.45. La cantidad de piezas aptas son 2, que son los dos primeros valores que ingresamos. Todos los otros no están en el rango de 1.20 y 1.30. Bueno, con esto hemos resuelto el problema planteado. Primero el diagrama de flujo, y luego la codificación en el lenguaje C. Gracias.